La estrella de los lunes De provincia, cuando en las iglesias están los buñuelos, los polvoroncitos Mil cosas Y las mil cosas son deliciosas Y tú quieres comer de todo Así es, totalmente cierto Ok, me encanta la idea Y estamos empezando a cremar 125 gramos de manteca De cerdo De cerdo, sí, de cerdo Recuerden, la manteca y el cerdo también es buena hasta para el organismo Siempre que cuando los excesos se midan Ok, 50 gramos de azúcar 50 gramos de azúcar Muy bien Y la dejamos a cremar La dejamos a cremar Me encanta porque de repente de lo beige que es Se empieza a convertir en blanco, ¿verdad? Sí Ok Sí, de lo cremita Y se hace Muy bien Ahora Es una oncita Ahora sí que a ojo de buen cubero Buen cubero Una onza Recuerden que una taza tiene 8 onzas Entonces usted más o menos calcúlenle Un octavo Un octavo de agua De taza de agua Más o menos Una oncita Aproximadamente Agua De aguardiente Ok, no importa ¡Ah, de aguardiente corazón! Ya está, me lo tomé ¡Ay, no! Sí Sí A ver Ahí está Siempre una espátula mejor Una espátula Ahí están todas tus espátulas La que tú quieras, corazoncito No, bueno Lo único que me faltaba en la vida Es que tuve ahí un baño de aguardiente El día de hoy Me encantó la idea Y voy a bajar, como siempre Si te va Había faltado Claro, perfume El aguardiente es muy bueno Muy, muy bueno Muy bueno Bueno, ya Le vamos a empezar a integrar ¿Harina? Harinita Ok A que se integre la harina Toda, toda, toda Perfecto La receta es después de hacer la masita Dejarla reposar Ok Ya sabes Reposo Volver otra vez a tranquilizarnos No acelerar Ajá Paciencia Respirar Respirar Mandar Todo A volar Exacto Tienes razón Nadie vale la pena Ni nada vale la pena En esta vida Ni que uno la aflige No hay que quitarnos la felicidad Por nada del mundo Que eso es lo más sano Deja No permitir que nadie te llegue A lastimar A enojar Porque la única que te enoja Seré tú Sí, exacto A los demás no les interesa Y a los demás hasta lo gozan Hay algunos que hasta lo gozan De que uno lo ven de repente mal De verdad No, hay gente mala La gente es mala Y mala onda Y mala vibra Que eso es lo más triste Ay, ¿por qué vamos a permitir? No, no Hay que hacerlos a un lado Es el lunes Terapia de lunes Con Marielena Lugo Además te voy a decir una cosa Que acaban de tener un buen bailongo Oye, qué maravilla Bueno, bueno Oye Marielena Y ahí es donde todos bailamos Y todo lo que tengo es tuyo Y todo ¿No? No No No, no No, no No todo No todo No todo ¿Listo? Mira, mira cómo se va integrando La masita Miren cómo se va haciendo la mezcla Más arenosa Conforme le estamos batiendo Se está integrando la harina Y el aguardiente Que se pone es alcohol de caña Para el uso Para el rompope ¿Te acuerdas? Ah, de ver, claro Te voy bajando esto Tanto que tenemos mucha harina aquí Eres una excelente De bajar ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cantilita, callaero! Se nota, se nota Que es lunes Y Ismael está despierto Ahí sí ¡Mani, es las manitas! ¿Cómo las manitas? Así Así Marielena, las manitas Las manitas, Marielena Eso, venga, venga, venga Las manitas ¿Qué es eso? ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! Todo lo que tenemos que hacer Con holgazana Y esto es todo Para alegrarnos Bueno Vamos a poner esto de la harina Ya Vamos a meter tanto la velocidad Exacto Y ahí se está ya integrando Absolutamente todo Todo Mira, está como arenosa la mezcla ¿Es lo que queremos? Sí, pero Espérate tantito A la hora que se junta Con las manos Se, ya se hace la La bolita La masita Ok ¿Qué es que la retire? Le extiendes a un centímetro Más o menos Ok Así Tantito así Muy bien Un centímetro Y la cortas Con el cortador Más pequeño Pequeño Mira, de ese tamaño De ese tamaño Si quieres por favor Ponlo a la cámara Ahí No lo muevas No lo muevas Porque ahí está el pepillo Porque aquellos que se enojan Pierden Y como no queremos perder Y no nos gusta perder Nadie se enoja en esta producción Nadie 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 Exacto El que se enoja pierde El que se enoja pierde Y es una realidad, ¿verdad? Sí Es el único que se Sí Yo lo traje a un restaurante Y fui la última que me recibieron Me enojé, no comí Y me quedé con hambre Claro Y la que se castiga es una Es una realidad Sí, la verdad Sí, totalmente cierto Y bueno, miren como su masita Ya se está Mira qué linda masa hiciste Entonces tú la aprietas Un poquito Ok Por eso se deja reposar Ah, muy bien Ok Te está quitando todo Ah, su raspa La raspa es bien Acuérdate de una cosa Que no me gusta dejar De especiar Nada El fregadero Aquí ya lo decimos No tiene hambre Y no se lo va a comer No Es una realidad Pescadito playero Ah, cangrejito Bueno, el pescado También es playero No No No, porque el pescado Anda en el mar Ah, sí, es cierto Y la playa es la arena Exactamente Entonces el cangrejito Si sale Cangrejito playero Sí, es cierto Con sus cuatro patitas Caminando ligero ¿Eh? Ocho ¡Ea! ¡Ea! ¡Cangrejito playero! ¡Venga! ¡Mani! ¡Mani! ¡Ea! La vamos a perder el día de hoy Pero bueno Aquí Entonces así se empieza a amasar Un poquito Y se deja reposar Y no te imaginas como cuando el reposo Ya se como se afloja Se afloja Ok, se afloja Perfecto Y luego, mire nada más Aquí lo que tenemos Acá atrás Ahí está Ya Magia de la televisión Magia de la televisión Ahí está la magia Aquí vamos a ponerlo Estas ya están horneadas Las vamos ¿A qué temperatura las horneamos? A 200 grados A 200 grados ¿Por cuánto tiempo? 17 minutos 17 minutos En mi horno En tu horno O sea, usted checa A que las horneas Están ligeramente doradas Y esté delicioso Lo tengo que probar, María Elena Discúlpame Y luego las pasamos Por azúcar glass Y mire, mire Pero mire el chiste de envolverlas El papelito es un papelito de china Pero Tiene flequitos Te entretienes horrores Con estas cositas A los niños Sabes ponerlos a envolver En terapia No sabes Qué buena terapia es Los niños, señora En la casa Yo siempre digo que todo es terapia Todo es terapia Miren nada más Miren Miren nada más Y quedan súper De feria De feria Los colores están padrísimos María Elena Como siempre Es un placer aprender de ti Muchísimas gracias Con nosotros Nos tenemos que ir ¿A dónde vamos? Vamos a irnos a un corte comercial Y más adelante Vamos a preparar Una sopa de hongos Coriote Y el chapo de Sinaloa Continúa con nosotros Gracias María Elena ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más Te invito a suscribirte Al canal de YouTube Y así podrás tener contigo Nuestro recetario virtual Cuando lo necesites